Bueno, hay otro escándalo lleno de polémica en la Federación Mexicana de Fútbol que tiene que ver con Maribel Domínguez, la entrenadora de la Selección Mexicana Sub-20 que se estaba preparando para el Mundial de esa categoría. René Tobar en la mesa de ESPN.com. René, ¿cómo estás? Buenas noches. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, en la mesa. Bien lo dices, David, hay más problemas. En selecciones nacionales, la entrenadora del representativo mexicano Femenil Sub-20, Maribel Domínguez, y todo su cuerpo técnico se encuentran en este momento bajo investigación, por lo que en este momento están separados momentáneamente del cargo, David. Y es quien pudo confirmar con diversas fuentes la noticia que dio como primicia anoche nuestra compañera Marisa Lara, quien dio a conocer dicha esta información en el sentido de que Maribel Domínguez había sido separada del cargo. Y ESPN Digital supo que el problema es grave debido a que se trata de una situación delicada de indisciplina al interior del equipo, David. Incluso esto lo tiene ya informado el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, quien pidió de inmediato la separación de la entrenadora de la Selección Mexicana para ser investigada. Según confiaron nuestras fuentes, el tema podría explotar de un momento a otro porque el conflicto llevaría muy lejos, David. El caso no se pudo controlar y ya llegó incluso en este momento a medios de comunicación como ESPN. En las próximas horas seguramente sabrá más del tema, el cual evidentemente se buscará tapar, David, en Federación, ya que el conflicto es donde su grupo derivó en que en la plantilla incluso no entrenara ayer por la tarde en solidaridad con la propia Maribel Domínguez, David. La indagación sigue en curso y se sabe que esto podría llegar incluso a una resolución en las próximas horas. Maribel, y esto es lo importante también, David, señalarlo, Maribel Domínguez y la Selección Mexicana tienen en puerta el Mundial de Sub-20 que se llevará a cabo en Costa Rica del 10 al 28 de agosto. O sea, René, el 10 de agosto, ese equipo está calificado y hoy pierde su entrenadora. Está hecho, yo no sé qué tipo de maldición tengan las selecciones mexicanas o qué tipo de trabajo tengan. La realidad, David, es que esto se quiso controlar al interior de selecciones nacionales y no, esto ya trascendió. Incluso tengo entendido que Maribel Domínguez y todo su cuerpo técnico ya incluso tuvo un careo por ahí con gente de Federación Mexicana de Fútbol. Este tema va a dar mucho de qué hablar en las próximas horas, David, y realmente es una situación grave debido a que a 20 días de la Copa del Mundo Sub-20 el cuerpo técnico está bajo investigación y evidentemente separado del cargo. René, mañana hay un anuncio de una conferencia de prensa de John de Luisa por la tarde. Aparentemente va a nombrar a Jaime Ordiales, director de selecciones nacionales varoniles y aparentemente Nelly Simón, de la Chiva Rayaz del Guadalajara, se hará cargo de las selecciones femeniles. ¿Estoy bien? ¿Va en ese camino? ¿No? Sí. Perdón, sí, como bien lo dice David, la conferencia de mañana es para el inminente nombramiento de Jaime Ordiales al frente de las selecciones nacionales y también el nombramiento, como bien lo mencionas, de Nelly Simón en femenil, que además cuando llegue este cargo, obviamente, de Nelly, tendría que resolver este primer conflicto que es bastante grave, David. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tiene más trabajo que Ordiales, seguramente. Gracias, René, como siempre, muy oportuno. Gracias, David. Gracias. Bueno, ¿cómo entender esta situación, Paco Gabriel de Anda? Con la poca información que tenemos, claro. No, bueno, no quiero entrar en el terreno de las especulaciones, pero debe ser sumamente grave, sumamente grave para tomar la decisión de manera inmediata, quitarla o separarla del cargo y a todo su cuerpo técnico y estar bajo investigación, imagínate de lo que estamos hablando. En este tipo de situaciones sí se tiene que llegar a fondo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué sucedió? Y sí se tiene que dar a conocer, me parece, porque debe sentar un precedente. Debe sentar un precedente. Este es un tema que no lo puedes dar un carpetazo y sabes que la separamos y se acabó. No, ¿qué sucedió? ¿Por qué la separaron? A unos días de iniciar la Copa del Mundo y que no se vuelva a repetir. Es que dicen, trató de manejarse interno y ya se permeó así a los medios. No, qué bueno que se permeó. Y que se sepa a plenitud qué es lo que sucede. Es que en México estamos acostumbrados a tapar cosas. Sí, David. Y se mencionan algunas cosas, no de ahorita, de tiempo atrás. Entonces, si hay algún problema con Maribel, con su cuerpo técnico, con algún auxiliar, como dicen, necesitamos conocerlo ya. Y luego la llegada de Ordeales. Y lo de Nelly Simón, sobre todo, a mí me encanta, porque es una mujer muy preparada, título de entrenadora. La ha ido de maravilla con Chivas, ha trabajado muy bien y me encantaría. Y sería un problema para Johnny ahora para solucionarlo por medio de Nelly también. Es espectacular. Yo te diría que lo de Nelly, hasta para pensar, en tomarla en cuenta en selecciones nacionales, varonil. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Lo de Nelly ha sido destacadísimo con Chivas femenil. Le cambió la cara por completo. Hizo una estructura de trabajo, una estructura en la institución que además va a dejar huella. Y ahora, con la selección femenil o las selecciones femeniles, ojalá le vaya igual de bien que como le fue con Chivas. Y ahora, con la selección femenil o las selecciones femeniles, ojalá le vaya igual de bien que como le fue con Chivas.